La senadora Isabel Zuleta apareció en su cuenta de Twitter posando al lado de un mural en el que se homenajean figuras como las de Karl Marx, como las de Vladimir Lenin, como las del Che Guevara. La misma senadora Zuleta hace algunas semanas nos contaba que mensualmente se gasta dos millones y medio de pesos en alimentos. En promedio yo me estoy gastando dos millones y medio máximo en los alimentos. Por desgracia, las víctimas de las ideas de Marx o de las acciones de personas como Lenin o el Che Guevara no han tenido la misma suerte que la senadora Zuleta. Al contrario, han padecido hambre y miseria de manera grotesca. Por ejemplo, en Cuba, en los años 90, por mencionar solo uno de los periodos históricos más duros que han vivido los cubanos, el llamado periodo especial, se calcula que los adultos cubanos perdieron el 25% de su masa corporal por el hambre, hambre que, por supuesto, afortunadamente no tiene que padecer en Colombia la senadora Zuleta. O, por ejemplo, ahora mismo, cuando los cubanos, según el Observatorio de Derechos Sociales de Cuba, hoy mismo el 88% de esos cubanos no tienen suficientes alimentos para suplir sus necesidades en el día a día. Ni hablemos del legado de Lenin. La Unión Soviética, a principios de los años 30, y en Ucrania específicamente, ocurrió el conocido como el holocausto ucraniano, el holomodor, donde los historiadores dicen, calculan, que murieron hasta 12 millones de personas por hambre, consecuencia de las ideas comunistas, consecuencia de la colectivización, de la desaparición de la propiedad rural, desastres humanitarios, el hambre, la miseria que ha esparcido el comunismo, gracias a que las ideas que usted defiende, a que las ideas que usted promociona en las redes sociales, no sean materializados en Colombia, es que, precisamente, usted puede gastarse 2 millones y medio en alimento, y otros colombianos, que no tienen tantos recursos como usted, pueden acceder a una alimentación digna, precisamente porque las ideas que usted defiende, no sean materializados en Colombia, es que muchos colombianos hoy van a tener comida en su mesa. Gracias.